Robo masivo en la ciudad de La Mía deja dos personas heridas. Sus habitantes piden a gritos la presencia policial en la zona. Residentes en las torres 12 y 13 de la zona C de la ciudad de La Mía fueron víctimas de un robo masivo. En el hecho fueron amordazadas las víctimas y dos personas resultaron heridos. Los pormenores del hurto fueron revelados a CNC por una persona quien por su seguridad mantendremos en incógnito. Pues al parecer el día de hoy en las horas de la madrugada unos sujetos fuertemente armados irrumpieron en alguna de las torres más exactamente en la 13 y en la 12 del sector C donde en uno de los apartamentos del primer piso amarraron a dos señores ya con edad avanzada, a dos ancianos y hurtaron todos los elementos que había en la casa por un lado y por otro lado también irrumpieron en otro apartamento pero como esta persona era una persona que no tiene la edad tan avanzada entonces parece que respondió e hirió a alguno de los ladrones asaltantes y posteriormente a él le causaron heridas con arma blanca en un brazo y en una pierna. Hay preocupación en este sector pues según ellos no ven presencia policial en la zona. El llamado es a que la policía haga presencia porque la verdad es que nos sentimos muy angustiados y muy asustados no vemos presencia de la Policía Nacional como tal y eso lo necesitamos porque eso evitaría que sucedan estas cosas que están sucediendo. La policía, la fuerza pública, la administración municipal, ellos lo saben y ellos saben que para ellos no hay ningún lugar vetado entonces en esos tendrías yo creo que daría de más que nosotros como habitantes pues pidíamos eso. Yo considero que los que saben dónde deben estar, en qué lugar deben brindar apoyo son ellos más que los mismos habitantes. Sí, claro. Y yo creo que deberían abrir un poco más el ojo a eso porque van a empezar a desocupar algunos apartamentos. Es tan alarmante la situación de inseguridad en Ciudadela Mía que estarían pensando en desalojar las viviendas.